¡Métalo de ahí! ¡Métalo de ahí! ¡Métalo de ahí! ¡Vámonos, suave, suave! Jericó se le paró duro a la multinacional minera Anglo-Goldashanti en defensa del agua. En el municipio de Jericó, al suroeste de Antioquia, un grupo de ciudadanos ingresaron a terrenos de la multinacional minera Anglo-Goldashanti y posteriormente desmontaron equipo para evitar perforaciones en la zona. La empresa que espera obtener un título minero de explotación de cobre en la región. Estos equipos, según el vocero, corresponde a maquinaria para estudios ambientales, con los que se estudia si hay agua subterránea. Queda en evidencia que el camión con toda la maquinaria se va con la policía. Posteriormente estos equipos fueron entregados por la misma comunidad a la policía. Desde el 7 de diciembre de 2023, el campesinado de la vereda Vallecitos, en el municipio de Jericó, ha sido protagonista de una serie de acciones en defensa de su territorio. Este movimiento surge en respuesta a las actividades de la empresa Anglo-Goldashanti y su proyecto minero Quebradona, cuyos estudios ambientales han sido objeto de una evaluación rigurosa por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANA. Los habitantes de Vallecitos y zonas aledañas han manifestado su preocupación por los graves impactos ambientales que podría tener el proyecto minero sobre los recursos hídricos de la región. Estas preocupaciones no son infundadas, ya que incluso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ordenó el Archivo de la Solicitud de Licencia Ambiental de Anglo-Goldashanti en 2021, debido a errores y omisiones en su estudio de impacto ambiental, incluyendo aspectos clave como la delimitación del área de influencia y la caracterización de componentes hidrogeológicos y bióticos. El campesinado del suroeste de Antioquia ha mantenido durante años un compromiso con la protección de sus recursos naturales, especialmente las fuentes de agua y los ecosistemas, que ahora se ven amenazados por la minería y otras actividades antrópicas. Investigaciones independientes, como las realizadas por Terrae y la Universidad de Antioquia, han resaltado la importancia ambiental de la región, una zona de recarga de acuíferos, crucial para la sostenibilidad hídrica de los municipios de Támesis y Jericó. Además, la riqueza hídrica de la región, que incluye quebradas, manantiales y acuíferos, es fundamental para el abastecimiento de más de 50 acueductos comunitarios multiveredales y un sinfín de familias. La viabilidad ambiental y social del proyecto Quebradona es, por tanto, un tema de gran controversia. La empresa Anglo-Goldashanti no es ajena a la controversia en la región, ya que en 2021 fue sancionada por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, debido a impactos ambientales negativos durante la etapa de exploración, incluyendo la intervención indebida en la quebrada La Fea. Los residentes locales han reportado incidentes preocupantes, como la emanación de aguas con olores desagradables en los pozos de exploración, lo cual ha contribuido a la desconfianza en la empresa y sus prácticas. Ahora, con el intento de establecer una plataforma minera en la vereda La Soledad, sin el consentimiento de las comunidades afectadas, la tensión ha aumentado significativamente. Este conflicto no solo pone en riesgo el acceso al agua y la integridad del ecosistema, sino que también está causando divisiones en el tejido social y generando nuevos conflictos en la población. La lucha del campesinado de Jericó refleja un desafío más amplio en Colombia y en muchos otros países, el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.